Música Mi error fue venderle a volar con 20 años de mi condena Música No niego que es muy bonito, ya tenía dinero ahorrado Música Pero cuando me agarraron, todo me dejó mi ser Y el poco que me quedaba, vino Chito el licenciado Música Los días se me hacen siglos, las horas se me hacen años Quisiera estar con los ríos, por Dios como los extraño Y aquí detrás de esta regla, no hay algo que has de llorar Música 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 Música